Bueno, te voy a empezar, ante todo cerramiento del club, de todo el club, la perforación, cancha, una cancha que va a valer 5 millones de pesos, el suelo de la cancha, tribunas, locales, visitantes, sede, sede del club, polio deportivo, atrás, después en la parte donde está el zoom de acá que tenemos nosotros, va a haber aire, aire acondicionado, calefacción y muchas cosas más, que todavía ahora Juancito te lo va a decir, pero la verdad que le tengo que agradecer de todo al gobernador, a Juan Pifune por esto, lo que está dando es que es un sueño para Cruz San Martín, la verdad que nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar acá, pero tuvimos que trabajar mucho para esto y tener las cosas al día, si no, esto no se podía hacer. La verdad que estoy muy contento y esto es para la gente de San Martín, que lo vamos entre todos a tratar que esto sea, es grande San Martín, pero con esto San Martín va a crecer mucho más. Y antes de todo tengo que agradecerle a la gente de volei, de básquet, de handball, los chicos que están ayudando mucho, a las bastoneras, hay mucha gente que se está agregando al club. Ya tenemos socios, ya tenemos casi 600 socios, eso es lo que lo va a mantener a nosotros. Por eso le pido a la gente de San Martín que lo cuidemos a esto y somos grandes y vamos a ser mucho más grandes. El club en este momento está al día en todo, en todo, en la parte de los jugadores los tenemos bien mimados, vamos a las inferiores también, ahora le vamos a comprar equipo a todos los jugadores, completo. Estamos trabajando con volei también, le vamos a comprar camiseta, estamos con Hambo que le vamos a ayudar. Y ante todo, por nada que me olvidé algo, que fue de tenis. Tenis, la cancha de tenis se va a hacer también, completa. Con iluminación, aparte vamos a tener iluminación en el estadio, con iluminación LED, eso es mucho. Mirá, nosotros tenemos un estimativo de aproximadamente, el monto de la obra es de 20 millones de pesos. En un principio voy a ser un poco inferior, nosotros tuvimos reuniones con el ministro Tomasevich, y con sus colaboradores, y le pedimos por favor si nos podían hacer el campo de juego con riego, porque la idea es que los clubes de primera y de segunda que quieran venir a hacer pretemporada Merlo, tengan un lugar apto para poder desarrollar su actividad. Tenemos todas las condiciones Merlo, tenemos los hoteles, tenemos el clima, tenemos la seguridad, le faltaba el campo de juego y bueno, ellos entendieron cuál era nuestro objetivo, que un club, si bien se mantiene con los socios, necesita mucha más entrada de dinero para mejorar y mantener la infraestructura, porque nos van a regalar la infraestructura, pero hay que mantenerla. Tiempo de obra no nos han dicho todavía, estipulamos de seis meses a un año, queremos ponernos de acuerdo supuestamente la empresa que se presente, ir haciendo algunos trabajos, mientras nosotros vayamos buscando dónde podemos también desarrollar la actividad futbolística, ¿no es cierto? Porque te podés imaginar que hay varios clubes en la costa del Comechingón y en el Valle del Conlare que van a estar en las mismas condiciones nuestras y bueno, tendremos que ponernos de acuerdo, cada club, si tiene que hacer un campo de juego, ir a hacerlo alternativamente para que podamos usar las instalaciones, ¿no es cierto? Mirá, la última vez que vino el señor gobernador acá a San Martín, nos prometió que íbamos a hacer sede de una escuela generativa. Estuvimos en tratativas con el ministro Amitrano, estábamos bastante desavanzados en las negociaciones, presentamos toda la documentación que nos pidió el Ministerio de Educación para la instalación de la escuela generativa, pero bueno, hubo un cambio de ministros y en estos momentos estamos, no sé si en foja cero o en foja tres. Tenemos pensado hacer una visita al Ministerio de Educación la semana que viene con el presidente, con Rubén Gorsales y con el tesorero para reunirnos con la señora ministra de Educación y ver cómo está el proyecto. Nosotros en el momento que nos dijeron, si se dio a voz pública, que iba a ser una sede de la escuela generativa del Club San Martín, tuvimos una reunión con un equipo pedagógico donde nos asesoramos profundamente, porque es muy serio, estamos hablando de educación de niños, ¿no es cierto? Y ellos nos están asesorando y estamos bien encaminados nosotros. Falta un poquito que se encamine el gobierno y puede llegar a buen término, creemos que sí, creemos que no va a haber ningún tipo de problema. ¡Gracias!